Plumas que volaron y quedaron en mi piel Son las que algún día me enseñaron que ser Ah, me doy cuenta de quién soy Ah, en los sueños me despiertas y no es hoy Largo es el camino para lograr entender Que tú estás conmigo y no te puedo sostener Dime si es muy tarde para hacerte descender No tengo la fuerza, solo quiero creer Ah, me doy cuenta de quién soy Ah, pareces donde voy La manera más amarga de decir adiós Ah, en los sueños me despiertas y no es hoy Dime si es muy tarde para hacerte descender No tengo la fuerza, solo quiero creer Ah, me doy cuenta de quién soy Ah, apareces donde voy La manera más amarga de decir adiós Ah, en los sueños me despiertas En los sueños me despiertas y no es hoy Ah, me doy cuenta de quién soy 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 Ah, me doy cuenta de quién soy